Siempre hay días felices que recordar. Y cuanto más jodido estás, más felices parecen los días del pasado. No me vas a preguntar por qué me he metido en esto. La familia se ayuda sin preguntar. No, ya sé que lo hiciste por amor. Porque te hace feliz. Porque te va la vida en ello. Eso somos nosotros. Familia. Para siempre. Todo puede joderse en una milésima de segundo. El momento en el que sientes la muerte en la nuca. Y sabes que nada podrá ser como antes. Y que tienes que sacar lo mejor de ti para sobrevivir. El honor es un surero. Contraes una deuda con él, no la pagas nunca más. Tienes que ser valiente. Porque se necesita más valor. Para el amor que para la guerra. ¿Qué sabes tú de dolor? No sabes nada porque vives en un agujero escondido como una rata. No tenés ni idea a dónde vas a caer, hermano. Y tú sigues ahí dando órdenes. Sin soltar una lágrima. Porque tú no sientes nada. Porque tú no sientes nada. ¡No sientes nada! Escuchame, hay que seguir. Porque aquí estamos en una fiesta. Madana, harán, hermano. ¡Nos vamos todos juntos! ¡Ay, pues! ¡C Underdog! ¡Bawra! Y Sína,vará. Y Sína,vará. ¡Ich sí,vará. ¡TeVamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!